Bienvenidos a Literal Radio, un espacio para analizar la realidad sin corbata y sin tacones. Literal Radio, un esfuerzo de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES. ¡Iniciamos! Hola a todos, bienvenidos a Literal Radio, nuestro programa favorito de tertulia y el espacio para conversar sin corbata y sin tacones de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES. Conoce qué es y hace FUSADES buscándonos en X como arroba FUSADES o en Facebook como FUSADES El Salvador. Búscanos en nuestro sitio web FUSADES.org y si tienes comentarios acerca de este programa, puedes enviarlos a Literal Radio arroba FUSADES.org. Amigos y amigas de Literal Radio, ¿qué tan comprometidos están con el medio ambiente? ¿Qué podemos hacer para proteger nuestros recursos naturales? Hay muchas maneras de trabajar en pro del medio ambiente, pero hoy en Literal Radio vamos a conocer qué están haciendo o pueden hacer las empresas para proteger el entorno ambiental en el que se desenvuelven. Las empresas son un actor vital en la implementación de acciones para proteger el medio ambiente. Las empresas pueden transformarse y trabajar con valores ambientales. ¿Saben por qué? Escuchemos la frase del día. Esta es la frase del día en Literal Radio. Si sirves a la naturaleza, ella te servirá a ti. Confucio, filósofo chino. Estás en Literal Radio. La realidad sin corbata y sin tacones. ¿Te gustaría saber cómo pueden transformarse las empresas en favor del medio ambiente? Hoy te lo vamos a contar en esta tertulia, en la cual contaremos con la participación de un gran conocedor del tema. Se trata de Rodrigo Samayoa Valiente, gerente de Asuntos Corporativos de Ternova. Bienvenido, Rodrigo, a Literal Radio, donde ya es costumbre hablar sin corbata y sin tacones de diferentes temas muy interesantes. Un placer y me parece espectacular esto de hablar sin corbata y sin tacones. Me encanta. Entonces tú ya eres parte del mundo literal, porque aquí estamos, tal cual, yo sin tacones y Rodrigo sin corbata. Y ¿sabes qué, Rodrigo? Yo sé que tienes muchísimo que contarnos sobre qué están haciendo o pueden hacer las empresas para funcionar poniendo en práctica valores ambientales que contribuyan a la sostenibilidad. Y yo sé que sabes tanto y bueno, ya te queremos escuchar, así que damos inicio a la tertulia. Y ahora, sin corbata y sin tacones, los temas de Literal Radio. ¿Cómo describirías la relación entre los negocios y el medio ambiente en la actualidad? Mira, yo tiendo siempre a ser bastante positivo. Yo creo que hemos evolucionado como sociedades realmente de mediados del siglo pasado con todo el tema del auge de las industrias, han habido considerables impactos. Pero de finales del siglo pasado a la fecha, realmente hemos tomado conciencia de los impactos que generamos las empresas, las personas, las sociedades en general. Y hemos venido haciendo cambios significativos e importantes para adaptarnos a la nueva realidad que nos demanda. Entonces, yo creo que en general vamos en el camino correcto y que las empresas están haciendo y están dando los pasos. A veces no tan rápido, en algunos caminos sí, y eso podemos irlo viendo, pero que en general yo tiendo a ser un ambientalista positivo. Porque normalmente cuando hablamos de temas ambientales, mucha gente tiende a ser catastrófica. Y hay razones de preocupación, pero también hay razones de pensar de que sí estamos dando los pasos en el sentido correcto. Me anima lo que estás diciendo, porque dices, está cambiando, las empresas están cambiando, pero esa transformación es igual en los países en desarrollo comparado con los países más desarrollados? Es distinta, es distinta. De hecho, hay... Primero, yo creo que hay un buen entendimiento que estos son problemas globales. O sea, que las soluciones no van a venir de un lado del mundo y si solventamos un lado del mundo y el otro no lo hemos solventado, no hemos terminado de resolver el problema. O sea, al final de cuentas, con lo que estamos lidiando acá es con la gestión de los límites planetarios. O sea, y para ponerlo desde la perspectiva económica, tenemos recursos finitos que tenemos que saber administrar mejor. Entonces, para la administración de los recursos, la cantidad de agua que existe en el mundo es una. Por poner un ejemplo, el agua. Si las empresas de un lado del mundo la gestionan bien y las del otro no la gestionan bien, vamos a seguir teniendo problemas. Ahora, ha habido mucho avance en el lado más desarrollado y hay más restricciones y más regulaciones que han permitido que las empresas den pasos más importantes. Pero eso no significa de que no haya habido importantes en el mundo menos desarrollado. En Latinoamérica tenemos ejemplos de muchas iniciativas, de muchos emprendimientos tecnológicos que nos están pudiendo llevar incluso, a veces, hasta la delantera en temas de sostenibilidad. ¿Y existen en el ámbito global organizaciones internacionales de empresas que están impulsando estos cambios? Sí, por ejemplo, el World Business Council for Sustainable Development, el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible, lidera a nivel mundial un agrupamiento de empresas que lo que busca es tratar de tener las mejores prácticas y compartir las mejores prácticas para resolver los grandes problemas y los grandes desafíos que tenemos y desde la perspectiva empresarial. Y el Foro Mundial lo que ha tratado de encontrar es los capítulos en los distintos países para poder tener estos debates y encontrar soluciones y las mejores prácticas llevarlas a todo el mundo. Así que lo que aprendemos de una buena gestión en Singapur lo podemos utilizar en Nigeria o lo podemos utilizar en El Salvador o en los Estados Unidos. ¿Y cuáles son esas prácticas sostenibles que se impulsan a través de organizaciones como la que has mencionado? Pues vamos a ver, los principales desafíos que tenemos ahorita y parte importante es tratar de entender cuáles son esos desafíos. Uno, sin lugar a dudas, es el tema del cambio climático. Cambio climático nos está afectando de distinta manera en todo el mundo, pero nos está afectando claramente. En nuestra latitud lo que tenemos son fenómenos climáticos extremos. Ahorita hemos tenido unos años de niño y por tanto no hemos tenido muchas lluvias y no lo hemos sentido tan extremo, pero hace dos años sí hemos tenido bastantes lluvias y eso lo vemos. Entonces, ¿qué es lo que busca? Encontrar una propuesta del Foro Mundial Empresarial. El Consejo Mundial Empresarial es cómo nosotros vamos a definir cuáles son las prácticas para gestionar los recursos naturales y los recursos climáticos para poder mitigar la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, apoyamos a las empresas a encontrar su camino a ser net zero. Net zero, ¿qué significa? Que hemos, vamos en el camino de reducir por completo las emisiones de gases de efecto invernadero que vamos a tener. Y eso solo es en el tema de cambio climático. Lo mismo en el tema de biodiversidad, lo mismo en el tema de gestión del agua, lo mismo en gestión del agua es sumamente importante y súper bien desarrollado. ¿Cómo podemos aprender a ser más eficientes? Porque al final de cuentas, esto es bien claro, Olga, todos los temas ambientales son un tema de eficiencia y en el mundo empresarial la eficiencia es algo que perseguimos. Entonces, ¿cómo yo hago un uso más eficiente de los recursos? Es lo que va a permitir tener programas ambientales. En cambio climático, ¿cómo hago un uso más eficiente de la energía eléctrica? En agua, ¿cómo hago un uso más eficiente del agua? O ¿cómo reduzco los desperdicios que yo produzco? Esos usos y esas eficiencias y cuáles son las herramientas para buscar esas eficiencias es lo que es, es el camino que las empresas aportamos para los problemas ambientales. Muy interesante y me imagino que también incluye la protección a la biodiversidad. Sí, la protección a la biodiversidad es muy importante, es una de las crisis mundiales más importantes que tenemos. O sea, cada vez tenemos menor cantidad de especies y eso a veces decirlo suena como, pues sí, esto a mí en mi día que tengo que ir a trabajar, ¿cómo me afecta? ¿Qué me pasa si hay menos animales? Pues lo que pasa es que se alteran lo que los científicos le dicen las cadenas tróficas, que son las cadenas alimenticias. Entonces, ¿qué es lo que produce? Por ejemplo, un desbalance de la cadena alimenticia. Si no hay un depredador que se coma la plaga, la plaga va a crecer mucho. Entonces, ¿qué es lo que tiende a ver? Un aumento de plagas, un aumento de aquellas especies que son mucho más adaptables. Entonces, la cantidad de enfermedades que se producen por efectos de vectores de transmisión como los mosquitos, va a aumento. Una de las razones es la pérdida de la biodiversidad. Si queremos evitar y mejorar nuestra salud, tenemos que proteger la biodiversidad, que es la que nos sirve para defendernos de este tipo de problemas. Y para comprender todo esto hay que tener conciencia y valores ambientales. Cuéntanos ahora, ¿qué hace Ternova y qué acciones realiza en pro del medio ambiente? Nosotros estamos enfocados en dos temas principales. Uno, el cambio climático y el otro, el manejo de los residuos. Cada empresa decide en qué se tiene que enfocar y cómo mitiga los impactos de su gestión. Entonces, nosotros nos enfocamos en esos dos. ¿Cómo lo resolvemos? Uno, tenemos un compromiso de ser net zero 2050. ¿Qué significa net zero? Significa que vamos a reducir al menos el 80% de los gases de efecto invernadero que nosotros producimos y llevarlos a cero, a cero absoluto. Eso es un reto enorme. Nosotros somos carbono neutro, pero carbono neutro significa que nosotros compensamos todas nuestras emisiones. Y nosotros estamos diciendo no solo vamos a compensar todas nuestras emisiones, sino que las vamos a llevar a cero. Es un trabajo grande en el cual estamos comprometidos a realizarlo. Y el otro, quizás uno de los puntos donde más somos conocidos ha sido el tema de economía circular. ¿Qué es lo que busca? Encontrar de lo que se considera desperdicios materias primas. ¿Para qué? Para formar un círculo virtuoso del uso de los productos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? De nuestra materia principal, que es el plástico, lo que hacemos es, tenemos en El Salvador la dicha de tener la planta de reciclado más grande de Centroamérica y una de las más importantes de Latinoamérica, de plástico flexible, situada acá en nuestro país, donde reciclamos al menos 20 mil toneladas, 20 mil toneladas, o sea, 20 mil toneladas es de plásticos flexibles, es llenar el Estadio Cuscatlán lleno, un tamaño del Estadio Cuscatlán al día. Eso es lo que consume nuestra planta y eso es lo que consume aquí en El Salvador. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? De eso lo convertimos nuevamente en materia prima y si lográramos el círculo total virtuoso de esto, es tratar de enfocar ese reciclaje a que sea el 100% de lo que nosotros producimos. Ese es el enfoque que nosotros tenemos ahorita con Ternova y nuestras dos apuestas principales en los temas, es la descarbonización de nuestros procesos y la circularidad de nuestros productos. La verdad es que promover valores ambientales e incentivar a las empresas a adoptar prácticas productivas sostenibles debe hacerse con mayor empeño en estos tiempos y ojalá y todas las empresas tuvieran esas iniciativas que tiene Ternova hoy en día. Es importante sensibilizar y conocer más acerca de cómo impulsar el desarrollo sostenible y por eso ahora los invito a escuchar la siguiente recomendación. Estar informados es importante y saber dónde informarnos aún más. Estás en Literal Recomienda. Estar informados es importante y saber dónde informarnos aún más. En esta ocasión, queremos recomendarte la lectura del blog Nuevas Estrategias para el Desarrollo Sostenible del Medio Ambiente de la Universidad Carlemani. Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible son dos conceptos que van íntimamente relacionados. Básicamente, la razón es que el uno no puede subsistir sin el otro. El desarrollo sostenible es el proceso para mantener y mejorar los aspectos económicos, sociales y ambientales de un país. Además, es uno de los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la ONU. La idea básica detrás de la relación entre medio ambiente y desarrollo sostenible es mantener el crecimiento económico mientras se preservan los recursos naturales para las generaciones futuras. Este concepto engloba la idea de utilizar menos recursos para producir más bienes. Una de las formas en que el desarrollo sostenible se diferencia del crecimiento a cualquier precio es su objetivo de mantener un equilibrio entre la sociedad humana y la naturaleza. Puedes leer el blog en el sitio universitadcarlemani.com buscándolo como Nuevas Estrategias para el Desarrollo Sostenible del Medio Ambiente Seguimos con Literal Radio La realidad sin corbata y sin tacones Estás escuchando Literal Radio ¡Ya volvemos! Analizamos la realidad sin corbata y sin tacones Estás escuchando Literal Radio Ahora quisiera preguntarte ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las empresas al intentar ser más sostenibles? Y este es súper importante La verdad es que sí Porque buenos deseos tenemos todos Realmente el hecho de hacer algo que atenta al medio ambiente no es el interés de ninguna empresa Ninguna, no conozco una sola que voluntariamente ocasiona un daño Pero lo que pasa es que normalmente no sabemos lo que está pasando Y el paso uno y nuestro primer desafío es entender entender qué es y cómo nuestras operaciones nos afectan Entonces el principal desafío es poder medir nuestra huella nuestra huella de carbono nuestra huella plástica puede ser nuestra huella hídrica cómo nosotros tenemos e incorporamos KPIs de medición de impacto de lo que nosotros hacemos El segundo desafío es una vez que ya identificamos nuestro impacto es cómo estructuramos un plan cómo estructuramos una estructura que se encargue de gestionar adecuadamente esos impactos Entonces, cómo construimos una estrategia de sostenibilidad y cómo integramos todas las áreas para la estrategia de sostenibilidad no la hace el encargado del medio ambiente ni el encargado de comunicaciones la tiene que hacer el encargado de finanzas el encargado de compras operaciones y cómo los integramos en un comité que pueda tomar decisiones y cómo medimos y presentamos los resultados de la empresa como un como desde una gestión integral estamos acostumbrados a medir el resultado de una empresa desde la perspectiva financiera pero qué tal si también reportamos que es todo lo que nosotros hacemos en todo lo que no es una métrica financiera ¿Y cómo cómo se puede comenzar? En el caso de las empresas pequeñas, digamos o medianas ¿Cómo pueden comenzar? ¿Por dónde? Yo le recomendaría hay instrumentos en línea fáciles para la medición de tu huella y cómo montar estrategias organizaciones como en la que yo represento en la que yo estoy en el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible de El Salvador nosotros le ayudamos a las empresas a que hagan su plan y su estrategia de sostenibilidad que consiste básicamente en una fase de diagnóstico y de identificación de cuáles son y luego la conformación de cuáles son nuestras metas y nuestras metas no vamos a solventar el mundo tienen que ser cosas bien claras como por ejemplo un KPI importantísimo es ¿Cómo hago para reducir la cantidad de energía que utilizo? y esa meta desarrolla y viene acompañada de un montón de acciones que al final tiene una retribución financiera porque estamos ahorrando en una en una en una de las columnas de gasto de la compañía entonces no solo es una estrategia de porque qué bonito el medio ambiente sino de eficiencia de la utilización de los recursos de nuestra empresa entonces ese sería un 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 primer punto agua y electricidad son el punto de origen para la gestión adecuada de de los recursos y luego se puede profundizar muchísimo más entonces estás diciendo que adoptar valores ambientales y promover prácticas productivas sostenibles al final puede redundar en en mayores ingresos o productividad para la empresa sin duda sin duda de hecho hay una hay una estadística que a mí me 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 fascina recordarla de las empresas de las grandes empresas del mundo por decir y este es un ejemplo también aplica para las pequeñas pero en general en general las empresas que gestionan sus aspectos ambientales sociales y de gobernanza son valorados en la bolsa de nueva york en el down york con 10 puntos arriba del resto 10 puntos de spread o sea eso es significativamente más la gente está dispuesta a pagar por aquellos que se preocupan por el medio ambiente entonces gestionar el medio ambiente no solo es eh eh que lo debemos hacer que lo debemos de hacer sino porque además nos puede encontrar mejores alternativas alternativas de financiamiento o nos puede encontrar mejor valorización de nuestra empresa nos puede producir eficiencias en el uso de los elementos nos puede producir mejor clima laboral porque los aspectos ambientales y sociales son motivación del clima laboral si en mi empresa que yo trabajo organizan y nos motivan a que por ejemplo reforestemos es una actividad que y me permite incluir a la familia es una actividad que a mí me satisfece y me llena de orgullo de que mi empresa dedique tiempo para hacer esto entonces me voy a sentir más orgulloso de mi empresa y si me siento más orgulloso de mi empresa mejora el clima laboral y con mejora del clima laboral hay mejora de productividad por el ángulo que lo veamos esto es un ganar-ganar y en el trabajo con las comunidades también porque están las empresas en entornos específicos y lo que hacen también afecta a las comunidades alrededor este es un punto súper importante el que el que tocas porque al hecho de que preocuparte por tu entorno o sea el hecho de cuestionarte sobre los impactos que genera lo primero que tienes que ver qué es lo que está afuera del muro de tu empresa quiénes te rodean cómo lo que hacen con lo que convives cómo puedes tratar de ayudarlos y que estén mejor y al final una comunidad contenta con la empresa no sólo porque genera empresa empleo sino que porque además ayuda y tiene programas sociales que le ayudan a fortalecerse todo el mundo va a decir yo quiero una empresa como esa como vecina en cambio la empresa que no gestiona bien es una empresa que las comunidades todo el tiempo van a estar en contra y van a decir pues yo no lo quiero como vecino entonces si queremos tener un entorno una sociedad agradable productiva donde podemos obtener buenos resultados y podemos crecer a mí no no se me olvida un ejemplo de una empresa no es una empresa salvadoreña pero a mí me encanta el trabajo de una empresa que del área industrial produjo en algún tipo de solventes y pinturas muy de la industria química muy dura que tenía una muy mala relación con sus vecinos porque todos sus vecinos decían que olía muy mal y si tú tienes tu casita y a la par de tu casita y pasas con mal olor todos los días o sea tu enemigo público número uno es el que tienes a la par que desagradable y la empresa venía muy muy preocupada de esto y cada día decían que tenían pero no hallaban cómo entrar cómo solventar el problema porque decían y es parte de mi proceso yo cumplí con todas mis autorizaciones y me pusieron en este entorno y no tengo la culpa que tenga esta gente a la par es una o cualquier empresario que esté escuchando esto creo que le va a sonar en el oído porque esto nos pasa pero el punto es que ellos comenzaron a gestionar y encontrar maneras de cómo mitigar algunos de los desperdicios que cumplían la norma porque no era una empresa que contaminaba era una empresa que cumplía con todas las normas ambientales y el mal olor era un subproducto de uno de sus procesos que producía un olor desagradable pero que no era perjudicial para las personas entonces ellos cada vez que se enfrentaban con la comunidad le decían pero yo cumplo pero yo hago todo bien y la otra persona pues sí pero huele mal entonces pero no es peligroso pero no me gusta pero cuando entraron y realmente decidieron preocuparse por eso encontraron una manera no me acuerdo exactamente de purificación de aire de equipos de fotooxidación no me acuerdo exactamente la parte técnica que quitaban los compuestos orgánicos volátiles del aire y que hacían que afectaran menos a la comunidad como resultado de esa inversión y de ese dolor que tenían lograron que la comunidad ahora lo que más busque y lo que es es cómo proteger a su empresa y no la quieren que nadie la cambie de donde de donde está porque son sus mejores amigos porque se preocupan por ellos de hecho aumentaron el 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 clima laboral interno porque antes los empleados decían cuando entro me voltean a ver mal y ahora cuando entro me saludan con una sonrisa a los vecinos cambió por completo la dinámica por atender una necesidad comunitaria ese es un excelente ejemplo de responsabilidad social empresarial y de compromiso con la protección del medio ambiente y alrededor de este tema cómo visualizas el futuro de los negocios en relación con la sostenibilidad la sostenibilidad es una parte esencial de los negocios y lamento aquí ser un poco duro al decir esto pero el empresario que no se ha dado cuenta de que su negocio sin sostenibilidad está destinado a la extensión pues eso ya no es un qué bonito ahí lo voy a hacer es una necesidad vital es una nueva forma de entender la forma de hacer negocios o sea ahorita tener un departamento de sostenibilidad o un encargado de sostenibilidad es tan importante como tener un financiero de verdad produce iguales cantidad de beneficios un buen financiero que una buena persona encargada de sostenibilidad no es cosmético de verdad que están de la mano los fondos internacionales cada vez van a ser más exigentes las exportaciones cada vez van a ser más exigentes si no veamos el sector cafetalero de El Salvador ahorita tiene una oportunidad extraordinaria ¿por qué? porque la Unión Europea está diciendo que va a importar solo café que viene de lugares donde se conserva el bosque en El Salvador tenemos café de sombra a diferencia de otros países competidores de nosotros y eso que nos hace que nosotros seamos de los privilegiados que vamos a poder exportar a Europa esto es la realidad de todos los días ¿qué sucede en la industria plástica? en la industria plástica mis colegas pueden todos quejarse de decir que que no nos gusta como nos están tratando pero al final de cuentas si no incorporan reciclado en sus productos las puertas de la Unión Europea van a estar cerradas las puertas de la exportación van a estar cerradas las empresas grandes si queremos crecer como industrias tenemos que incorporar los componentes de sostenibilidad si no nos vamos a quedar atrás si no nos vamos a quedar en el olvido eso que has dicho es sumamente importante y la verdad es que cada pequeño paso que las empresas den en la promoción de valores y prácticas ambientales sostenibles es vital para lograr un futuro más verde y equitativo en el país y también a nivel global a las empresas les corresponde asumir el compromiso de convertirse en una fuerza positiva para proteger el medio ambiente y sabes que Rodrigo no me lo vas a creer pero ya estamos llegando casi al final del programa pero no diremos adiós sin antes escuchar unas palabras de cierre tuyas así que por favor piensa en un mensaje breve que te gustaría compartir con nuestra audiencia estás en Literal Radio en 30 segundos Amigos y amigas de Literal Radio todos a centrar nuestra atención en un mensaje muy importante adelante Rodrigo gracias yo les quisiera compartir esta reflexión la sostenibilidad no es complementaria a la estrategia de negocios la estrategia de sostenibilidad es la nueva forma de hacer negocios y yo quiero decirle a nuestra audiencia que marquemos la diferencia y ayudemos a promover el compromiso con la sostenibilidad estamos agradecidos realmente Rodrigo contigo por haber compartido con nosotros sobre cómo las empresas pueden transformarse en favor del medio ambiente y además agradezco a ustedes amigos y amigas de Literal Radio por haber estado muy atentos durante esta tertulia y sintonizarnos todos los martes y jueves a las 12 del mediodía a través de Radio.105 en 105.3 FM del Vial y también por escuchar este programa a través del espacio Literal Radio en las plataformas de iVox y Spotify les recuerdo que Literal Radio ahora está en el canal de YouTube Fusades El Salvador por favor suscríbanse y ayúdenos a compartir este fascinante programa con el resto del mundo en Literal Radio estamos comprometidos con motivarte a pensar y actuar en favor del desarrollo sostenible y el bienestar de las familias salvadoreñas porque al igual que tú queremos que nuestro país sea el mejor lugar para vivir trabajar y convertir nuestros sueños en realidad Literal así quedamos esto fue Literal Radio donde la realidad se analiza sin corbata y sin tacones una producción de Fusades si desea escribirnos hágalo a literalradio arroba fusades punto org hasta la próxima